¡Suscríbete! Bueno, tenemos un círculo con varios palos y vamos a tener que ir sorteándolos No hace falta correr, no tenéis que pulsar prácticamente ningún botón Tan solo ahí, en esa salida, pulsamos LT para salir Nos ayudamos del joystick derecho quizás también Dándole un golpe hacia la derecha para salir más rápido Y así ganar un poquito más de tiempo Se trata simplemente de ir lo más pegado a la línea posible En este siguiente, el de plata Bueno, ya veis, ¿no? Correr, correr y correr Un poquito la dirección, ¿vale? Para ir sorteando esos obstáculos que se nos van poniendo Y contra más rápido lo hagamos, pues más puntos obtendremos Bueno, yo creo que es bastante fácil este también El siguiente es el de oro Bueno, aquí empieza ya un poquito, quizás un poquito más complicado, ¿vale? Bueno, ¿veis esas rayas de dirección blancas? Esas son las rayas por las que tendremos que pasar No os preocupéis si os da caza el defensa Es un defensa muy agresivo que os intentará quitar el balón Os pegará patadas, os tumbará, bueno Os hará todo lo imposible para quitaros el balón, ¿vale? Bueno, tendréis que intentar sortearlo Yo os recomiendo que vayáis por donde habéis venido, ¿vale? Así ganaréis un poquito más de tiempo Y bueno, básicamente eso Tenéis varios intentos Tenéis también tiempo para hacerlo Contra antes lo hagáis Pues bueno, pues también más puntos obtendréis También es verdad que cada vez que Bueno, cada vez que pasáis por una Por una línea Os van dando puntos, como veis, ¿vale? Estáis viendo Y cada vez que el defensor os hace alguna entrada Alguna segada y demás Pues también os dan puntos Si logréis esquivarle, ¿vale? Al defensor Ya veis ahí como se ha tirado Y nos dan puntos, ¿no? Cada vez que Bueno, el rival está tan cerca que se tiró Y bueno, y conseguimos zafarnos de él Y bueno, no tiene mucho misterio, ¿vale? Simplemente Pues eso, pues que tendremos que tener la fortuna De que no nos dé caza Y bueno Y hacerlo en el menor tiempo posible Se trata de habilidad Habilidad que conseguimos con la práctica Como siempre, ¿vale? Así es que Mucha paciencia Y por último El nivel leyenda Que consta de varios juegos El primero lo voy a repetir A cámara lenta, ¿vale? Bueno, es este de aquí, ¿vale? Lo pongo a velocidad normal Y ahora lo repito a cámara lenta Para que veáis Esas dos flechas amarillas Son unas barreras Que tendremos que pasar Con alguna filigrana, ¿vale? Yo, por ejemplo La primera que he hecho Con una ruleta de Zidane Y fijaros como luego Hago un amago de Rabona Para marcar gol De tacón, ¿vale? De tacón De espuela Bueno, hay distintas formas De marcar gol Ahí veis Amago de Rabona Y gol Para que nos den más puntos Si tiramos Nos darán mil puntos Si nos metemos Dentro de la portería Con el balón También nos darán Dos mil puntos Creo recordar Pero bueno Si veis Si conseguimos marcar gol de tacón Pues conseguiremos Conseguiremos Cuatro mil puntos Y si os fijáis En este juego Pierdo bastante tiempo Regateando Pues a un jugador Y sin Bueno, pues sin Quiero decir Sin marcar gol Aunque tenga oportunidades Lo que hago es Zafarme todas las veces Que pueda De ese defensa ¿Vale? Incluso del portero Aunque ya veis que igual Pues eso Pues intento ahí Marcar Pero bueno Tenemos varios intentos Pero es mejor Digamos Regatearse a ese jugador ¿Vale? Las veces que podamos Y que Y que Y que necesitemos Para Bueno, pues ya veis Que nos van dando mil puntitos Cada vez que los regateamos Y con ello Bueno, pues intentar conseguir Por supuesto En la última Necesitaremos marcar ese gol Para Para que nos den Más puntos ¿No? Y a poder ser Pues Eso Haciéndolo así ¿No? Para que nos den Esos cuatro mil puntitos Y bueno Ya veis que el jueguito Está ya casi pasado ¿No? Lo digo Digo que Es mejor perder el tiempo En el juego anterior Que acabáis de ver Porque en este Son dos Los defensas Que nos cubren Y lógicamente Es más fácil Hacerlo Tan solo Que te cubra un defensor Que no que te cubran dos ¿No? Entonces es mejor Intentarlo una y otra vez Y que te vayan dando Los puntos De mil en mil Con el jueguito anterior Que no en este ¿Vale? Es un poquito El tip El consejo Que yo os doy Para conseguir Pues una máxima puntuación ¿No? Ya veis que bueno Tengo ahí 35 mil Ahí me choco Bueno Mala suerte Aquí ya consigo Esos 36 mil Y yo creo que aquí Se acaba el tiempo Lo dejamos Y bueno Nos hemos pasado El nivel leyenda Que es de lo que se trata Si necesitáis ayuda Por ejemplo Con tema de filigranas Amago de rabona Etcétera Etcétera ¿Vale? Para hacerlo Bueno pues Más fácil ¿Vale? Y conseguir más puntos Os dejo ahí Os dejo ahí Todos los tutoriales ¿Vale? Todos los necesarios Sobre las filigranas Para que Para que pinchéis ¿Vale? Y bueno Pues veáis El tutorial que necesitéis Y nada más Chavales Like favoritos Y muchas gracias Por vuestro apoyo Y Si tenéis dudas Los comentarios Un saludito Chau 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plaz Para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete